Trataba de ganar ese juego y ver que pasaba entonces en otro partido. El patazo elevado está profundo amigos por el jardín de la derecha. A lo más profundo, la bola. ¡Oh mi Dios! ¡Llegó Cano! Una para las estrellas amigos, on ronde Robinson Cano. La calidad se impone Ricardo. Tú manejó una carrera a tu estilo. Llegando intacto a con gelatinas Eco Gel. Una para cada estilo. Debuto auspicioso para Cano definitivamente. Hablamos que el año antes pasado en el primer turno del estatis había sido jorrón. No fue el estatis pero sí lo hizo Robinson. Patazo elevado por todo el jardín derecho. Y aquí las estrellas se van delante en el marcador. Una carrera por cero. Le vino con la recta. Con poco movimiento, con poco veneno. Y Cano la aprovechó al máximo. Las estrellas delante en el marcador. Temprano, una a cero. Tu prepango artista hecho.